¡Suscríbete al canal! 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 presentar. ¿Cómo podríamos detectar esta situación de maltrato? Porque muchas veces, y lo digo desgraciadamente todavía existe ese sentido de sumisión, donde nos dicen algo y nos agachamos la cabeza o no tenemos ese valor de a lo mejor de enfrentar esa situación porque aunque sea en nuestra contra y nos esté perjudicando, siempre pues tendemos a no a negociar sino a aceptar lo que nos están diciendo y eso nos está haciendo daño. ¿Cómo detectarlo? Bueno, es importante que nosotros como papás nos demos cuenta en posibles cambios de conducta que nuestros hijos vayan presentando y si nosotros notamos algo raro en su conducta pues este platicar con ellos, tratar de fortalecer su autoestima, es muy importante eso. La plática con los chicos es muy complicada porque muchas veces nosotros expresarles algo o darles el interés que ellos te piden nunca lo satisfacemos. Están a la defensiva. Sí, están a la defensiva. ¿Cómo acercarnos a nuestros chicos? ¿Cómo acercarnos a nuestros hijos para que nos tengan esa confianza de ser de ser sus padres más no ser sus amigos? Fernando. Bueno, como es complicado porque ahorita los jóvenes, en particular mi hijo, el menor, está atrapado por la tecnología, se puede decir, y luego yo quiero interactuar con él y no permite, si no es otra cosa que lo que le interesa no me permite hablar con él o pone sus barreras. Y bueno, pues… ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido de forma personal? ¿Cuántos hijos tienes, Fernando? Tres. ¿Tienes tres hijos? ¿De qué edad? Veinticinco, diecinueve y doce, casi ya trece años. ¿Cuál ha sido esa experiencia desde el chico de veinticinco años y de doce años? ¿No ha sido la misma? No, no. ¿La misma forma de educarlos? ¿Cuáles han sido las variantes que has tenido con él? Bueno, me apena decirlo, pero apenas que me estoy haciendo consciente de mi responsabilidad, puedo decir que con mi primer hijo no fue satisfactorio, incluso creo que ni siquiera lo intenté, pero ahora ya con los demás, cuando ya estoy haciéndome consciente de mi responsabilidad, pues sí, es importante adquirir una serie de herramientas, de técnicas, de capacidades para poder sobrellevar esta situación, no tanto como sobrellevar, sino sacarla adelante, ¿no? Sacarla adelante formando personas de bien, con responsabilidades, con valores, eso es lo que yo trato de… Lo que tratas de hacer. Y ustedes, coméntenme, ¿cómo ha sido la interacción con sus hijos? Yo trato de ser lo más natural posible, porque creo que cuando tratas de tomar alguna pose, ellos se dan cuenta. Si tú tratas de acercarte así como sigilosamente, ellos ya saben que, ¿qué escondes? ¿Qué quieres saber? ¿Qué traes mamá? Entonces, siempre es así como de forma natural saber cómo te fue, qué hiciste, qué estás haciendo, te dejaron tarea. Él solito llega y me platica la situación que se presenta en la escuela, en los salones, y me da gusto saber que puedo tener la confianza de mi hijo, y también me siento preocupada porque sé que de repente las cosas en la calle, en la escuela son difíciles y son duras, pero tenemos que estar ahí, y ellos tienen que crecer, tienen que tener la libertad para saber escoger, para saber decidir y tomar las decisiones oportunas y necesarias para ellos. Lupita, ¿nos ibas a comentar también? Bueno, yo por ejemplo, le comentaba a la maestra que yo sí tuve un gran error entre mi niña la mayor y mi hija la chiquita, porque la mayor siempre fue de muy buenas calificaciones, entonces cometí el error de que siempre comparaba, y siempre sobresacaba a la más grande y a la más chiquita siempre la hacía menos, ¿no? Hubo una ocasión que, pues me arrepentí hasta ahorita, de que decía, ay no, contigo voy a calificar, bueno, a firmar boleta, y digo, y hasta me da pena, ¿no? Casi casi quiero esconderme abajo de la banca, ¿no? Que digo, son errores que uno comete, pero a través del curso que vengo de Escuela de Padres, pues la verdad sí me ha servido mucho, y ya lo he sabido manejar, y ahora dice la maestra, no todos los dedos de la mano son iguales, y ya este, pues como que ya lo entendí, pero sí son errores que uno va pasando con los hijos. Son diferentes, pues, las problemáticas que hay en cada chico y por supuesto en cada familia, ¿cómo manejarlo maestra, de tal forma de que, pues sea productivo para un grupo, en este caso el grupo de Escuela para Padres? Bien, aquí como yo decía, este taller es teórico, vivencial, cada quien va tomando de lo que vamos trabajando, lo que de alguna manera sí le sirve, hay cosas que probablemente, o experiencias que probablemente no le sirvan a ellos, pero precisamente lo que pretendemos es que cada quien vaya haciendo suya esta experiencia, suya la vivencia, y que lo vaya aplicando conforme lo va necesitando, ¿no? Realmente es muy importante que cada uno de ellos ponga en práctica estas habilidades, esa es la idea de este taller que es netamente formativo, por eso se llama habilidades para la vida. Habilidades para la vida, y estas habilidades para la vida, ¿de qué forma te han cambiado, Lucia? Mira, por ejemplo, retomando al ejemplo de los hijos, ¿verdad? Que para eso precisamente viene uno a corregirse, mis dos hijos tienen de diferencia seis años, el mayor, como todos quisiéramos, me salió tranquilito, no respondía, le decía siéntate, ya si acaso, pues contentos el papá y yo. El menor que viene aquí a la secundaria salió al revés, le dice uno y luego, 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 como diría uno, rezonga, es rebelde. Aquí precisamente en el taller la maestra, en un tema que tocó eso, nos dijo que eso no era rebeldía, que más bien él estaba expresando sus emociones, él estaba diciendo lo que le estaba a gusto y lo que no estaba a gusto, y más si en cambio el mayor al contrario, se estaba reprimiendo con tal de no hacernos enojar o no tener problemas, él aceptaba todo lo que hacíamos, entonces él ahí no estaba siendo asertivo, ese es otro de los temas que hemos visto, ser asertivo. Tenemos que decir nuestros sentimientos, lo que queremos o no, con respeto, pero tenemos que sacar nuestros sentimientos y decirlos, ¿por qué? Porque todos tenemos el derecho a expresar nuestros sentimientos, nuestras inconformidades, entonces todo eso honestamente a mí me ha ayudado mucho, yo a mis hijos afortunadamente yo nunca tuve esa, ese error de compararlos, porque a mí no me gustaba que hicieran eso a mis padres conmigo y a nadie nos gusta, pero sin embargo sigo cometiendo errores, pero este tipo de talleres me gusta asistir porque nos hacen ver con de acuerdo a las experiencias y vivencias de los papás, uno se da cuenta, yo hago eso y eso está mal, ya no lo debo de hacer, ¿por qué? Porque lejos de hacernos acercamientos con nuestros hijos, los estamos alejando, ¿por qué? Porque no los comprendemos, ellos a esta edad no los comprendemos, todos lo toman como una agresión, entonces uno se acerca a estos talleres para poder ver la forma de cómo podemos allegarnos con ellos, para que nos tengan confianza y vean que queremos, que estamos interesados en sus problemáticas, en sus formas de pensar, de ver la vida y que no es para un regaño, sino más bien para enseñarles, ayudarlos y pues que tengamos una mejor comunicación entre papás e hijos. Exactamente, tú lo has dicho muy bien, tener una comunicación entre padres e hijos, que es la familia prácticamente y la familia es la base de toda sociedad y si nosotros no nos integramos o no integramos a nuestros hijos enseñándoles valores, pues ¿qué es lo que creamos? creamos gente que de verdad no va a entender a terceras personas y siempre va a querer estar por encima de ellos. Muchas veces los papás nos enfocamos a que el éxito está a lo mejor en tener una carrera, que ser un buen profesionista, pero eso no es todo, el éxito es que la persona aprenda a compartir lo ya ganado con los demás y precisamente esta es la función de los talleres de escuela para padres, donde integran a los papás, nos conocemos los mismos papás primero para dar el ejemplo, predicar el ejemplo. Maestra y bueno papás, ya para ir cerrando esta pequeña entrevista, me gustaría que me comentaran cómo ha cambiado este taller de escuela para padres en ustedes, antes de entrar y después. Bueno, a mí en lo personal me ha servido mucho porque con los temas que hemos visto, pues ahora ya puedo, puedo decir que ya puedo ser yo, ¿no? Porque antes este era muy sumisa con mi marido, lo que él dijera, eso se tenía que hacer y digo apenas, les digo que ahora me siento contenta porque me empiezo a revelar un poquito. Ahora ya vuela la chancla y todo, ¿no? Sí, me empiezo a revelar y le digo a mi amiguita, estoy muy contenta y me siento feliz, ya no me sienta así como que ando cargando un peso encima. Bueno, a mí en lo personal me ha servido, mi hijo se da cuenta que vengo a este taller y en una ocasión me pregunto, ¿por qué vas a ese taller mamá? Y le digo, pues porque hay cosas que yo quiero aprender que no sé, porque nadie nos enseña a ser papás y pues yo quiero aprender más cosas para poder tener una mejor relación contigo y que todo esto fluya y que tenga éxito, ¿no? En tu formación y me dice, ah, entonces eso yo siento que a él le sirve en el sentido de que se da cuenta de que yo a pesar de que soy la mamá, o sea, también busco ayuda cuando la necesito y eso a él también lo hace sentir más seguro porque él sabe que cuando él necesite cualquier tipo de ayuda, va a haber algún lugar en donde él la pueda buscar, aunque ya sea adulto o ya esté grande, ¿no? De todas maneras, en algún momento él puede ser que se sienta incompetente en algún tema y puede buscar ayuda, ¿no? Entonces este, a mí en ese aspecto siento que me ha servido. Grupe. Mira, yo antes de entrar a este taller, bueno, y todavía me falta, yo no era tan tolerante, yo luego, luego explotaba, entonces esto a mí me ha ayudado mucho a ser tolerante, a ser más paciente, más tranquila, a escuchar, primero escuchar a los demás qué es lo que me quieren decir y no luego, luego expresar, decir, corregir, sino primero es ser tolerante, ¿para qué? Para que las personas me sigan teniendo confianza y podamos tener una buena comunicación, eso a mí me ha ayudado bastante honestamente y no nada más con mi hijo, con mi esposo, con mis papás, con mis hermanos, con mis conocidos, con mis compañeros y estando uno así, que respeta a uno a los demás, la verdad, está uno más tranquilo y más a gusto, se lleva a una mejor relación interpersonal. Qué bueno, nos da mucho gusto. Gina. Pues yo antes del taller me sentía frustrada y ahora después de conocer a la maestra Rosa Laura, conocer a mis compañeras en el taller, me siento agradecida, agradecida con Dios, con la vida, porque tengo una familia hermosa. Nos da mucho gusto. Fernando. Bueno, este, a mí me ha servido, como decía Lupe, este, me he advertido más tolerante, este, he ganado en tolerancia y en autoconocimiento, este, ya me conozco más como persona y sé que es lo que necesito o quisiera ofrecerle a mis hijos, ¿no? Eso es lo que me ha ayudado. Maestra, ¿se han integrado más que como un equipo de trabajo, como una familia? Yo considero que sí, la verdad, yo me siento muy contenta y muy orgullosa de los papás que vienen a la escuela para padres, como dije hace un momento, han sido un motivo para también mejorar, la verdad, estoy muy entusiasmada, yo creo que les debo mucho a ellos porque también me han hecho crecer, no solamente en lo profesional, sino como persona, de verdad que sí. Así es y es que el propósito de estos talleres de Escuela para Padres es que nosotros como papás aprendamos también, nosotros estamos en constante estudio para irnos actualizando, cuáles son las nuevas generaciones, qué es lo que piensan, cuál es su forma de actuar, entonces si no los conocemos, cómo vamos a educarlos. Les doy las gracias por haber asistido el día de hoy a este programa de Qué Padre y bueno, los invitamos para que nos sigan todos los miércoles a las 11 de la mañana a la transmisión que hacemos con todas las escuelas secundarias técnicas, yo estoy muy contento porque estuve con los papás de la Escuela Secundaria Técnica número… ¡25! Y así con este ánimo, pues nosotros nos despedimos y no se vayan porque continuamos con más programación aquí en DGES Radio, DGES TV, por supuesto a través de DGES Media. Mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Síguenos en DGES Media Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.